Bajo la iniciativa Maravíllate con los Pesebres de Boyacá, la Secretaría de Cultura y Turismo del Departamento invita a la comunidad para que se vincule al concurso de pesebres con el fin de rescatar la tradición y mantener vivo el espíritu navideño. Es una cordial invitación que estamos haciendo a todas las comunidades, barrios, veredas, juntas de acción comunal, alcaldías, en fin. Primero, a que rescatemos la tradición de los pesebres y segundo, a que nos integremos a este concurso que lo que busca es precisamente resaltar el trabajo en equipo, el resaltar el trabajar por un mejor mañana a través de la Navidad. Podemos inscribirnos con la Secretaría de Cultura y Turismo hasta el próximo 15 de diciembre. Las inscripciones son muy sencillas, solamente es llenar un formulario básicamente con los datos generales y un par de fotografías o un video donde se vea el trabajo del pesebre o el resultado final del pesebre. El jurado hará una preselección y tendremos unos finalistas, a los finalistas los visitaremos y tendremos cuatro ganadores que estaremos publicando el próximo 24 de diciembre. De igual forma, María Muñoz aseguró que en el concurso se calificará la creatividad, originalidad, materiales que no atenten contra la naturaleza y el trabajo en equipo, entre otros aspectos.